Fundamentalmente, hay un tema que le interesaba al oficialismo que tiene que ver con la moratoria previsional y nos comprometimos a sentarnos y que ustedes tengan los números. Porque hay un senador del oficialismo que está con COVID. Entonces, si se trata de reglas de juego, lo que se acordó en labor, esta bancada lo cumple. Ahora, si tenemos un presidente que anda perdido por la vida, no sabe qué hacer para quedar bien con la presidenta de esta casa. Viaja a Jujuy, suspende sus audiencias, es problema del presidente de la República. Ya solucionará las cuestiones de familia que va por otro lado. Lo que quiero decir, que en nombre del interbloque, en nombre del interbloque, presidenta, en nombre, en nombre del... A ver, a ver, a ver, por favor. Por favor, por favor. Ya, por eso, sigo. Ahora, vamos. Senadores, no pe, retorne a su banca. Retorne a su banca, por favor. Me parece, me parece... Miren, yo le voy a pedir, senador... Me explica ya, tranquilo, no tengo problema. Senador, ¿podemos seguir la sesión, por favor? No, no solamente, no, presidenta, ¿sabe qué? Yo quiero desterrar el estado de sospecha. Podemos seguir la sesión. Porque cuando hay un senador que tiene COVID y nos comprometemos a tratar el temario acordado, acá estamos para tratarlo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.